¿Quieres que revisemos los informes de productividad que me ha solicitado Haussmann? Espera, espera. Antes quiero que me clares una cosa. ¿Cómo has sabido que me haría ilusión celebrar nuestra boda en la casona de Liendo? Digamos que soy un hombre de recursos. Ya, pero yo nunca te hablé de Villarrosas, así que está claro que te has estado informando sobre mí. ¿Qué remedio? Si no me cuentas nada. Eso no es verdad. Yo te lo cuento todo. Pero jamás pensé que te haría ilusión celebrar la boda en un sitio así. ¿Qué va a decir tu madre? Mi madre que diga lo que quiera. Aunque pensándolo bien, no le iría mal un paseíto por la bahía de Santander para calmar su genio. Cerca de Liendo había una compañía que ofrecía paseos en lancha por toda la costa. No me imagino para nada a mi madre en una lancha. Pero nosotros lo haremos seguro. Recuerdo que había dos compañías que ofrecían ese paseo. Desde Pedreña hasta la playa del Puntal. Fíjate, si aún me acuerdo del nombre de los propietarios, Ricardo y Trivio. ¿Y se dieron allí? Pues no lo sé. Había mucha competencia entre ellos, pero mira, al final. Acabaron uniendo el negocio y siendo socios. ¿Cómo no hubo ahí, Jasmine? Parece una metáfora de nuestra relación. Vale. Cualquiera diría que ves nuestro matrimonio como un negocio. En ese caso sería el negocio que mejor he cerrado en mi vida. Marta, tengo que hablar contigo. ¿Qué?